¿Qué te dices? Que mi cabeza está muy suda Este, tienes que pegarte esto O sea... Literalmente como si lo... Así Bastante cerca. Así, que lo roce con mi barbilla en vez de... No, 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 fue que está suda Bueno, pues pa' que me manda Mira, este, chequeate ahí que pasa ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos a ver Si ya subieron Es que estos lentes están manchados Se ve mejor, este es el lado del buque Leaderboard El internet está abajo Tranquila, tranquila Ahí está ¿Se ve? Ah, todavía Janice a mí no me ganó, ¿qué es esto? ¿Te partieron? Ah, no, es que no le han puesto sus resultados, bendito Ah, ok, y están como en el alfabético Sí Espérate esto pa' que la gente escucha Sí, este, no han terminado No han terminado de poner los resultados Bueno, este, Nicole Liberala Sí ¿Cómo tú estás? Cansada, pero no es tu culpa Cansada, pero feliz Sí Este, después de ser mamá ¿Cuántas veces has competido? Esta es mi tercera vez compitiendo Luego de dar a luz ¿Cómo te sientes? Me siento poderosa Sí, se siente brutal poder hacer algo que durante el embarazo yo pensaba que no iba a poder hacer o que no iba a ser tan fácil y no es que ha sido fácil pero ha sido menos difícil de lo que yo pensaba que iba a ser Ok Este ¿Tú siempre habías competido scale o intermedio? Yo tuve una competencia scale antes de quedar embarazada que fue los Sector Games de la última edición que fue el 2021 Ok No, 2022 Exacto 2023 no hay ahora sí pues 2022 esa fue mi primera competencia scale que ganamos Ah, ok Ganamos un detalle importante para mí porque es bien otro logro brutal Sí Y nada luego de eso salí embarazada del embarazo volví a competir scale dos veces y ahora estoy aquí en el rancho intermedio ¿Hay gente dura en ese hit? Había muchas nenas buenas había muchas nenas duras Y hay gente que que quizás pueden hacerle Rx Esto es como todo esto es como en todas las competencias yo creo que es el tema de nunca acabar Sí, sí La gente fuera de categoría así que nada había que darle más duro todavía Exacto Y ¿Cómo te viste al final? ¿Tú crees que llegaste qué? ¿Tercera? Yo creo que que llegue tercera ¿Qué había que hacer más o menos así para...? Había que hacer dos rondas de 700 remando 700 metros remando correr 200 metros 20 boxeons over 20 samba squat estaban pesados ¿A qué pesados? ¿Cuántos pesados? Eran 70 libras pero la gente dice 70 libras no pesa hazte hazte los squats con 70 libras luego de boxeons de remar y de correr en una cuestita que hay aquí en el rancho Sí, porque no es recta ¿verdad? No, una cuesta está 200 metros 200 pero el sol está candente y 200 metros son suficientes y terminabas con 100 pies de samba carry dos ronditas de esos bien sabrosonas ¿Los cargaste aquí o los cargaste acá? Yo no me acuerdo yo hice los squats era obligatorio aquí y el último samba carry lo llevé al frente Sí, porque ya el hombro explotó El tiré lo que había Sí, tiré lo que había Ok Este ¿Cómo es competir emocionalmente no físicamente? Porque físicamente entiendo que pues tu cuerpo obviamente cambia y después de ser mamá y todo esto Hay que tener un mindset Eso te iba a decir ¿Cómo lo trabajas? Hay que tener un mindset y particularmente yo ¿verdad? Porque estamos hablando en mi caso no sé si todo el mundo igual pero yo después de ser de Dalalú me he puesto como bien cobarde no sé si o sea cobarde en el sentido que me da más miedo me da más nervio me da nervio competir me da nervio pasar cosas de dolor por ejemplo tatuarme esas cosas luego de ser mamá yo tuve una cesárea pues no sé como que todas esas cosas de dolor o de adrenalina pues me da más temor Wow Y para estas competencias me he tenido que preparar más más que físicamente porque uno entrena y el entrenamiento está ahí es más mentalmente como que el trabajo está hecho eres capaz eres fuerte tú puedes hacerlo exacto pero ¿qué estrategia usa o qué hace para yo literalmente como que hablo conmigo misma ese es mi único yo no tengo mucho protocolo ni muchas cosas fancy ni nada de eso yo solamente hablo conmigo misma me gusta poner musiquita que me active no tiene que ser necesariamente reggaetón ni nada de eso solamente que yo me ceba las canciones para como que envolverme en la música y hablarme cosas bonitas a mí misma eso es lo que yo hago y tu esposo como que como que como funciona porque él también ha sido competidor y todo este tipo de cosas ahora mismo Luis está en otras cositas claro no está compitiendo ni nada de eso pero en cuestión de apoyo la realidad nosotros nos dividimos las tareas de la casa y de la nena bastante equitativamente gracias a Dios mi suegra también me ha ayudado mucho para que yo pueda venir a estos eventos y en cuestión de entrenamiento pues nada este igual nos repartimos las responsabilidades y organizamos para que yo pueda entrenar y él puede entrenar obviamente tenemos horarios que no todo el mundo está dispuesto a sus sacrificios por ejemplo Luis va y entrena a las 5 de la mañana él se levanta a las 4 de la mañana todos los días para llegar a las 9 de la noche a casa fácil yo igual estoy afuera en la calle de las 6 de la mañana para poder estar entrenando a las 3 para coger a las 4 y media en el cuido entreno solo una hora so on organizarse y sacrificio uno tiene que estar dispuesto a hacer y esa es la parte más bueno Mariana no me está tirando fotos pero este después de ese primer workout volviendo aquí al rancho que estamos en el rancho que se me olvida estamos aquí en el rancho World Fest en Humacao hablando con Nico Rivera este después de ese primer workout que espera mira te voy a hacer o sea mi miedo era como que después de ese primer workout hablar contigo que fuera una bola de nervios o que o que fuera muy confident como que ¿en dónde estás? estoy estoy normal pero estoy un poquito más confiada estoy aquí temblando no es que estoy estoy nerviosita todavía yo te saqué básicamente del workout o sea ¿cuánto tiempo llevas? como media hora fuera todavía estaba suda todavía estaba suda este me siento un poco más confident conmigo misma yo soy una persona que lamentablemente necesito mucho aprobación de mi gente cercana no de todo el mundo pero mi núcleo confía más en mí misma que yo y pues tenía miedo tenía un poquito de miedo pero después de este workout estoy más confident conmigo misma y espero romper lo próximo que me vaya súper bien humildemente ¿verdad? este vamos a ver creo que me va a ir mejor de lo que esperaba tú sabes que en el episodio con 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 que no ha salido todavía sale lunes estoy esperando ese episodio que está pasando sí porque es que se grabaron un montón en octubre y no sé qué trabajo mucho trabajo pero nada sale este lunes o sea cuando salga esto ya ese episodio salió así que tú no no sabes nada pero te adelanto que hubo un tema de conversación y se llama Nicole de verdad es que ustedes están pasados hablamos de de alimentación pero hablamos de de estrés ok este como que de hábitos básicamente de hábitos como que él que él habló contigo sobre esos temas fue una de las cosas más impresionantes de las que hablé con Brian saludos a Brian este ya Brian es pana literal yo quería mejorar unos hábitos alimenticios verdad un poquito de como de por qué sí 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 traelo claro este y yo veía mucho que la gente taggeaba a B Nutrition gente que estaba dura Pedrito Viera Sara y mucha gente taggeándolo y yo dije bueno ya yo como de todo yo lo que necesito es como una estructura y lo hablé con él a sí mismo y él como que puñeta estamos ahí gracias Dios mío dijo una palabra malo la cuarta eso no importa este la cosa es que yo hablamos de mi alimentación y él como que él como que ok él me viró la tortilla completamente me dijo ok como tú duermes este tienes mucho estresa y yo le cuento que yo soy madre que pues en ese momento cuando yo empecé con él este yo estaba un poquito más estresada aprender o sea ser madre tú tienes un bebé pequeño y sabes que mientras dicen que hijos grandes problemas grandes pero cuando los hijos son pequeños todo es incierto porque ellos no hablan y tú estabas aprendiendo a hacer todo nuevo mi nivel de estrés era en ese momento mucho más grande y él me habló él me dijo hasta que me aconsejaba por un tiempo en lo que pasaba en ese periodo de estrés yo dejara de hacer crossfit porque el crossfit lleva a tu cuerpo un estado de estrés por el high intensity que tu cuerpo está liberando cortisol continuamente porque tú estás en un estrés constante porque tú le estás dando a tu cuerpo para llevar obviamente yo le dije que crossfit era como que yo le dije literalmente yo hacer crossfit me siento bien de hacer crossfit y él me dijo ok pues vamos a hacerlo tres veces en semana vamos a hacer unas técnicas para que tú te relajes me mandaba hacer unos ejercicios de respiración baños de agua fría me enseñó un montón de cosas él me enseñó desde el descanso manejo de estrés y obviamente a comer yo le decía que los dulces que yo era muy dulcera y él me dijo ok vas a comer estas frutas por la mañana y todas esas cosas a mí me enseñaron un montón y me ayudaron un montón a lograr los resultados físicos que yo he tenido actualmente que el otro día posteaste algo este yo te dije ese contenido ayuda mucho cuando estás creando contenido que tú parece que quieres sí movirte hacia esa línea me quiero mover a eso sí este y eso motiva a la gente cuando tú pones esos cambios yo te dije mira lo de los cachetes qué sé yo qué rayos y yo subí un before and after qué es lo que estamos viendo en ese video en el video del que estás hablando que está en mi Instagram es un video que yo publiqué porque mucha gente me ha hecho comentarios no de mala forma pero la gente habla a veces sin darse cuenta ah qué brutal qué rápido diantra tú quedaste intacta después del embarazo que si la genética diantra la lactancia te dejó bien flaca y la gente no sabe el sacrificio que hay detrás de cada logro de las personas y yo he tenido que fajarme alimentarme súper bien entrenar muchos sacrificios corriendo me motivé a empezar a correr con colo los sábados llevo desde que tenía como seis meses postpartum corriendo las mejores corridas de mi vida desde que llevo corriendo y ha sido un sacrificio bien grande que quizás la lactancia me ayudó claro que ser madre me ayudó porque gracias a mi hija yo soy más disciplinada soy más enfocada o sea muchas cosas positivas pues también pero ha sido también un esfuerzo mío y también me la tengo que dar y nada estoy creando ese tipo de contenido para las personas como yo que le gusta a mí me gusta consumir redes sociales y me gusta consumir ese tipo de contenido y lo hago porque muchas veces pensamos que tenemos que ser una tipa bien de chavo una tipa bien bonita bien steady como que la mejor ropa o los mejores spots para grabar tener un gimnasio en tu casa para hacer ese tipo de cosas y mi mi objetivo es demostrar que una persona que trabaja que no tiene un gym en su casa que no usa la mejor ropa que lo puede hacer sin importar verdad esas cositas que mencioné no sé si te ha pasado pero a veces cuando no poste estas cosas alguien te escribe como que diablo me inspiraste de tal manera o estuvo brutal porque yo pasé por algo parecido te ha pasado en algún momento algo así como que alguna mamá todos los días me escribe a alguien todos los días me escribe a alguien gracias a Dios eso me hace sentir tan brutal literalmente me hace sentir tan brutal y lo digo humildemente porque a mí me siguen poquitas personas pero nada más mira a mí hasta la otra vez yo recomendé un café y una muchacha me escribió mira me bebí el café que dijiste me encantó y nada más hasta en esas cositas que hagan que las personas hagan que vean mi contenido y que sigan mis recomendaciones y les gusten eso a mí me llena claro tengo gente que me conoce que conoce a Esme y que hacen ejercicio hacen crossfit porque por mis videos ahora mismo tengo un challenge corriendo con mis dos hermanas Cristian de Harpellini si lo vi y dos amiguitas mías de Morovi este que era de cuántos días de 18 días lo hice con mi hermana era no bebíamos no íbamos a beber bebidas alcohólicas que aunque yo no estoy bebiendo mucho por la lactancia siempre me he dado una que otra cerveza pero era yo la estaba haciendo para que iba a la competencia y era no beber bebidas alcohólicas y no comer dulce y la comida balanceada como lo hacía con Be Nutrition y yo y ellas hacían su alimentación ellas hacían su alimentación y me taggeaban en Instagram para el reporte y mi hermana mi hermana está pasando por un journey la mayor específicamente de una transformación pero sin decir quizás su peso ella estaba más gordita o algo así estamos por sacar un video estén pendientes entonces que ella no lo quiere hacer ha sido una meta ha sido un cambio físico pero ha sido un cambio en espíritu y en o sea bien fuertemente ella hablando acá cuando se sincera conmigo me dice no quiero volver ahí pero cuando salga ese video de Imari cuando tiremos ese video de verdad estoy súper orgullosa de ella de que hizo estos 18 días como al pie de la letra y ¿sabes qué? lo voy a decir solo rebajó 3 libras en 18 días que esperábamos que bajara 8 ella quería hacer su meta y lo hizo tan brutal que yo pensaba que lo graba a las 8 y está brutal que su cuerpo no le permita bajar rápido ¿sabes lo que decidió? que va a continuar el reto 6 días más hasta su cumpleaños porque ella quiso hacerlo y lo va a continuar haciendo el día de su cumpleaños vamos a ir a comer por su cumpleaños obviamente y luego retomamos pero ella misma decidió hacerlo un poquito más que bueno vamos a hacer la segunda fase tengo un par de personas que me escriben que se quieren unir y nada yo sigo subiendo contenido para mi gente y para el que le gusta cuando haga eso taggeame bendito Dios y entonces así que otras personas se unan contigo y dale te voy a dar cuenta con esa ayuda gracias gracias por eso este me interesa mucho la parte como que como del estrés y todo este tipo de cosas ok ya ese tema si en verdad porque yo tengo esta idea porque yo hablé con Sara hace mucho tiempo obviamente Natalia yo la he visto hasta o sea ella físicamente se ve súper bien Natalia se ve súper bien tú no sé si tú la has visto a Natalia a Natalia no le he visto el cambio no le he visto recientemente pero ella también se ve va que ella ella no está haciendo crossfit en verdad ok o sea que no está aumentando la masa muscular pero físicamente tú no sabes que ella tuvo un bebé hace dos años se ve súper bien se ve muy bien como tú así es que las mujeres somos poderosas exacto ese es mi punto yo tengo una teoría y es que las mujeres cuando paren muchas veces física y emocionalmente son hasta más fuertes que antes de parir yo te voy a decir algo cuando te dije ahorita que me pongo más cobarde por decirlo así por ejemplo esta pantalla se me cerró la de la nariz y yo le hice un show a mi hermana cuando me la fue a abrir terriblemente y yo soy una mujer que tiene 18 tatuajes ok esas cosas porque como físicas aria te digo y esa experiencia de ir al sala de operaciones esa cosa para mí fue bien bien impactante en ese aspecto yo digo que me puse más cobarde pero lo demás yo soy súper estructurada y para ser una persona estructurada y organizada tú tienes que tener coraje y determinación yo pienso que desde que yo soy madre yo soy una persona bien determinada con una valentía este fuerza porque nosotras las madres sacamos fuerza de donde no las tenemos y obviamente también yo creo que como nuestros bebés necesitan una estructura nosotros somos bien estructuradas y entonces sabes yo aprovecho mejor mi tiempo entrenando claro porque no tengo tiempo para perder no no exacto y yo digo si hice el sacrificio de llegar a aquel box tengo que meterle con todo igual que las comidas tengo que tener mis comidas listas porque si no tengo mis comidas listas muchas veces pregando con él es menos cómodo no va a poder exacto so que si ya tengo mis comidas listas y las comidas que preparé son healthy ¿qué voy a comer? súper healthy todas esas cosas y obviamente estoy más concentrada quiero tener salud para criar a mi hija y yo quiero estar ágil para corretear detrás de ella cargarla, jugar y hacer todo lo que haya que hacer con ella y en cuanto a por ejemplo workouts y PR y eso antes tenían mejores PR y workouts como que cardio, stamina más que ahora no, yo siento que actualmente tengo una muy buena condición física antes si yo era un poquito más fuerte este que por eso me encantó verlo el road invitational porque tía lució cabrón en todos los eventos excepto y no que lució mal pero lució menos o menos dura en los eventos de fuerza fue por ejemplo el de basquad en el de basquad y en el de deadlift pues ella no le fue mal pero no sobresalió con otros eventos pues a ella como que me dio claridad yo dije la fuerza no la he recuperado del todo pero estoy en la gimnasia mucho mejor estoy en una mejor versión de mí ahora mismo definitivamente un comentario rápido en lo de los deadlift todos los demás atletas podían usar la faja y ella como llevaba nada más que seis meses pues no pudo usar su faja exactamente y ella llegó súper bien lejos con gente que tenía la faja puesta llegó cuarta si no me equivoco llegó top yo sé que fue 400 libras sin faja sin faja imagínate que hubiese pasado si ella hubiese podido quizás usar ese yo creo que ese llevaba van a spiel whatever o tercera o algo así o llevaba más lejos exactamente sí pero entonces la parte de fuerza todavía no está como estaba antes en mis PR estoy por ejemplo en deadlift estoy bien lejos de mi PR en squat clean estoy como a 5 o 10 libras en snatch ya estoy en mi peso y en el wudeo ya lo tengo de nuevo pero siento todavía que no estoy tan constante por ejemplo en el box puede que te tire el PR de clean pero siento que no es repetitivo no es constante mi peso pero ahora estás en una categoría que no estaba antes o sea que te atreviste a subir a intermedio maybe con algunas cositas no como estaban antes y como quieras para que vamos a seguir en lo mismo por eso te digo o sea estás segunda tercera ahora mismo en el workout así que decidí subir sí ya y no digo que a lo mejor iba a scale y no ganaba nadie quita eso no estoy diciendo que yo soy la mejor scale o que estoy demasiado de dura para estar en scale solamente que si yo dominaba los estándares para el intermedio porque me iba a quedar en scale es un tema mano siempre sale ese jodido tema lo que pasa es que es bien real estamos ya de que hagamos qualifiers para las competencias y los primeros 10 vayan Rx y del 10 al 20 en intermedio del 20 al 30 scale y ya dejemos la lloradera de estar metiéndonos en categorías que no nos tocan porque se ve feo se ve feísimo o sea que tu sugerencia esto sería qualifiers gratis pero que haya una inscripción o si ponen pero no que no se vengan a hacer falta tampoco un un huda palusa o algo así pero que haya un registro de la y hayan hayan jueces y hayan un registro y toda la cosa en los boxes hay comunidad para eso hagan los qualifiers para la competencia y así lo hagan por del del primer lugar al 10 Rx o si van a ser 15 pues del primero al 15 y así eso es lo que yo pienso que se debería hacer está súper no es mala idea quizás no en todos los eventos porque una guayadera allí debajo de la carpa exacto no es una guerrillita no vamos a hacer eso pero en competencias grandes creo que sí lo deberíamos hacer y nada y reconocerse también que hay competencias que uno no puede ir a todas las competencias o no quisiera porque a mí no me gusta eso de que la gente no voy a ir a cuántas competencias y si tú entrenas y tú quieres competir en las 25 competencias que hay el año ves porque a ti ni nadie te paga la inscripción o si tienes un sponsor tu sponsor te la quiere pagar perfecto pero si hay una competencia que no tiene tu categoría no te metas en una categoría que no va porque por ir porque te ves mal si tú vas a una competencia que no que no hay master por ejemplo este y Rx está muy duro para ti no te metas en skill no te puedes meter en skill eso se ve muy mal eso dice mucho de ti creo que vas a ganar pero te vas a ver un poquito mal exacto esa es mi opinión y eso es un tema bien controversial esto lo digo humildemente no quiero que nadie tome esto por el lado que no es por eso siempre por eso se llama así mi opinión sin educación porque es mi opinión y whatever exacto y no es que esa opinión es la única hay personas que opinan de otra manera en el episodio con Velas que yo hablé que hay personas que van a muchas competencias y hay otras que no van a muchas competencias entonces comparamos quién es mejor contra quién es mejor ese es otro tema también está el tema de la gente que quiere que los apoyen pero ellos no apoyan nada háblame de eso cuéntame y no lo vuelvo y no lo digo de mala forma pero está mucha gente que no van a ninguna competencia aquí no apoyan la comunidad puertorriqueña de CrossFit y que no son CrossFit también porque hay boxes que hacen competencias y no tienen la afiliación eso es otro tema otro tema pero si tú sabes que este box se está haciendo una competencia y no quieres no vas no vas y no la apoyas no vas a ver no vas y llevas un equipito de tu box ni nada pero tú vas para a los Fuck It Games allá a California a whatever lugar para no decir este estado entonces quieres que te compren la camisita de 25 pesos para sacar el fondo quieres que vayan a tu guerrillita para sacar el fondo eso está cool a mí me encanta apoyar a mí me encanta cooperar con las personas porque si tú hiciste un qualifier para ir afuera y lo lograste durísimo este eso dice mucho de ti pero contra se vería bien bonito que tú apoyaras a los demás igual que como tú quieres que te apoyen a ti esa es mi opinión diantro que duro me rasco el pelo que no tengo si mira vamos a dejarlo ahí porque sé que tienes otro evento todavía no pronto pero para que descanses bien te agradezco definitivamente yo creo que podemos ver como dos horas vale así que vamos a ver como te va hoy y después que se nos rimos de nuevo dale Nicole thank you very much gracias dale éxito porque la suerte es para los pendejos voy a ti sabes que estoy gritando por ti así que nada rompiendo pasen por la mesita de Harper Leading ahí está de opinión sin educación Nicole, Víctor adiós bye chau 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 chau